La Reina del Lugar, un taquirari que cuenta la historia de una mujer que baila siempre sola. Está en el disco y además te voy a mandar en estos días el videoclip. Sí, sí, sí. Sobre su pelo y cuando se da es la reina en cualquier lugar. Dicen que callan sus labios un amor prohibido, que por eso baila sola queriendo olvidar. Que cuando cierra los ojos añora sus besos, toma su copa de un trago y vuelve a empezar. Ella es la reina del lugar, todos la admiran, pero ninguno la saca a bailar porque saben muy bien que cada noche tan solo pretende curar las heridas, y así solita como ha llegado se irá después. Lleva grabado en la piel el sabor de los besos, que desde entonces su boca no ha vuelto a besar. Dicen que callan sus labios un amor prohibido, que por eso baila sola queriendo olvidar. Que cuando cierra los ojos añora sus besos, toma su copa de un trago y vuelve a empezar. Ella es la reina del lugar, todos la admiran, pero ninguno la saca a bailar porque saben muy bien que cada noche tan solo pretende curar las heridas, y así solita como ha llegado se irá después. Y así solita como ha llegado se irá después. Y así solita como ha llegado se irá después.